Y apoyarme de alguna manera a una causa tan noble que, bueno, a lo mejor no es mucho pero cuenta y queremos agradecer a todos por estar aquí en nombre de todas las bandas por acompañarnos esta noche y a todas estas personas dedicamos a este tema y esperamos que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!